un saludo a todos y bienvenidos continuamos con los arcanos menores de la baraja española como ya sabéis basado en mi libro la magia talismánica de las cartas y solamente hablo de los arcanos menores de la baraja española bien como ya hemos visto en vídeos anteriores hemos trabajado con las figuras las series los palos y estamos ahora palo por palo trabajando y hablando de los de las cartas del 1 al 7 que ya sabéis que la baraja española es uno del 1 al 7 luego las otras caballos y bien hoy nos toca como ya veis en pantalla el 2 y como siempre comienzo con la lectura del libro 2 de oros es la carta de la niñez de lo que empieza a vivir representa a los niños y todo lo relacionado con la infancia son los hijos por excelencia además de representar a los alejados sobrinos nietos y nietos etcétera significa también la infancia de una persona adulta los conocidos también de nuestra infancia los lugares relacionados con niños también son representativos del 2 de oros como son los colegios las guarderías los orfanatos los parques las ferias y los parques de atracciones los 2 de oros también representan los juegos infantiles hoy en día también en desuso por cierto como el escondite la comba la canica los juegos de construcciones jugar al balón los profesionales relacionados con la infancia también entran dentro de los 2 de oros como oericultores profesores logopedas pediatra simboliza la llegada de un niño al hogar cuando 2 de oros está acompañado por el as de bastos o el as de copas junto al 5 de espadas denotaría un aborto o la muerte de un hijo el 2 de oros con el 5 de espadas y el as de bastos significaría la muerte del hijo en el parto o infertilidad o esterilidad otra simbología muy importante de esta carta es la significación de equilibrio y con tu continuidad es el 8 horizontal el alfa y el omega el yin y el yang bien y ahora como siempre me gustaría proceder a hemos terminado la lectura y me gustaría proceder a hacer comentarios vale hablando de este es la dualidad vale es un 2 en la dualidad tenemos lo positivo y lo negativo el principio y el fin como hemos comentado y es una carta que nos permite unir no o ser conscientes de las dos partes de lo que sea para ya poder fabricar una creación como puede ser un hijo o ese hijo también se puede transformar por ejemplo yo cuando escribo yo escribo un libro y cuando lo he terminado eso me lo puede decir un 2 de oros es como un parto es una creación es la llegada de algo la preparación de algo el fruto de algo mucha gente se cree que se consigue con el 3 de oros cuando llegue con la próxima semana que hablaremos del 3 de oros veréis el por qué yo lo asocio al 2 de oros con la infancia y también respecto a lo que decíamos de los lugares relacionados con la infancia y los juegos podríamos ahora incluir también los videojuegos por supuesto las consolas los juegos de todo tipo y otro tipo de juegos que han ido evolucionando con el tiempo respecto a los lugares asociados también con el 2 de oros puede ser un hospital infantil sobre todo si acompaña una carta como una carta de enfermedad que puede ser un 4 de espadas o un 7 de espadas que son los hospitales también siempre que sea un aspecto más negativo ese lugar relacionado con la infancia tendría que ir acompañado de otra carta puesto que si el 2 de oros lo ponemos al revés tenemos lo mismo vale lo mismo nos da ver el ese alfa y ese omega así que al revés que del otro lado me explico entonces es muy muy importante que tengáis en cuenta que puede ser la llegada de un niño como hemos especificado con qué cartas hace unos minutos o puede ser la llegada pues de hasta de un de algo que se ha creado de algo que nace a la luz que llega a la luz por primera vez más adelante iremos viendo muchas más cosas del 2 de oros como siempre los arcanos menores tienen cobran mucho significado o unas pinceladas que se le añaden dependiendo de las cartas como he dicho que lo que lo acompañen y lo iremos viendo en vídeos posteriores y no me quiero marchar sin deciros que le deis un me gusta el vídeo si os ha gustado que os suscribáis al canal que activéis todas las notificaciones y lo más importante comentarios que deseéis hacer o dudas respecto a esta carta que tengáis si la dejáis en los comentarios que yo os contestaré a la mayor brevedad posible hasta la próxima semana con el próximo vídeo que será el 3 de oros un abrazo a todos el 3 de oros un abrazo a todos y el 3 de ojo y el 3 de ojo y el 3 de ojo y y el 3 de ojo y y y y y y y